Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a hacer una tarta rellena de chocolate y cubierta también con chocolate para una persona que le encanta el chocolate lo que pasa que hoy voy a hacer un chocolate un poquito más especial bueno, lo tengo hecho porque tiene que estar frío pero bueno, el procedimiento es el mismo que el de otros vídeos que yo ya tengo en mi canal Dulce Arte Julia ahí podéis ver cómo se prepara el chocolate lo único que a este le he agregado bombones tipo Ferrero Rocher ¿vale? y crema de avellanas o Nutella que se llama os digo por encima cómo lo hice porque ya lo tengo yo aquí hecho mirad qué chocolatito más rico mirad, es como una cremita mirad es como una cremita de avellanas bueno, está buenísimo el procedimiento igual, ya os digo igual que los otros chocolates que yo hago en otros vídeos que ya lo habéis visto lo único que ponemos la leche ponemos los Ferrero Rocher dentro los pasamos con la batidora para que se trituren y echamos tres cucharadas bien colmadas de crema de avellanas o Nutella eso lo removemos bien con varillas y lo ponemos al fuego cuando empieza a hervir agregamos nuestro cacao en polvo para que espese y nos sale un chocolate riquísimo riquísimo ¿vale? el procedimiento igual que el de los otros vídeos lo único que le agregamos son bombones y la crema de Nutella ¿para qué? para que tenga ese sabor a los bombones ¿vale? por aquí también tengo ya mi bizcocho que ya sabéis como hago yo mi plancha de bizcocho también la tengo en otros vídeos y yo ya la tengo aquí cortadita tengo la bandeja donde va a ir nuestra tarta ¿vale? así que vamos al procedimiento voy a cambiarme el móvil para que me veáis mejor en el nuevo trípode y empezamos a prepararla bueno, empezamos con nuestra bizcocho ¿vale? yo como no es una tarta muy grande he dividido mi plancha de bizcocho en cuatro trozos pero de los cuatro solo voy a aprovechar tres porque yo siempre mis tartas las hago de dos rellenos ya sabéis el almíbar yo mi plancha de bizcocho al no llevar líquidos sabéis que pongo almíbar si fuera una plancha de bizcocho que llevara mantequillas o llevara leche o llevara líquidos quedaría más humedecita y no necesitaría pero un poquito de almíbar siempre viene bien porque moja el bizcocho y está muy rico mirad, por aquí tengo mi chocolate es una maravilla queda como una cremita como si fuera una Nutella espesa mirad y esto es una maravilla pues nada, vamos a poner un poco de chocolate aquí y lo vamos a estirar ya os digo que este relleno este chocolate queda divino a la gente que le gusta el Ferrero Rocher vamos, es una tarta divina este sabor que se le queda de la Nutella y de los bombones, claro llevamos hasta las orillas el procedimiento ya sabéis que es todo más o menos igual que una tarta normal lo único que hemos cambiado es el chocolate digamos que lo hemos hecho a la versión que nuestro cuerpo nos pide como yo digo oye, hablar se me da muy mal si estoy trabajando todavía, todavía me falta mi práctica mira que ya tengo unos cuantos vídeos pero no me acostumbro yo del todo del todo, del todo a estar trabajando y estar hablando bueno ponemos nuestra segunda capa de bizcocho vale y así vamos a hacer con las tres capas mirad por aquí hice también ayer un poquito de crema pastelera ya sabéis que también en mi canal youtube Dulcearte Julia tengo como hacer la crema pastelera vale ¿qué voy a hacer con esta crema pastelera? me voy a guardar un poquito en un cacharrete porque voy con ello voy a escribir luego la palabra felicidades pero ahora verás lo que voy a hacer bueno, mirad me he guardado este poquito de crema pastelera para luego escribir la palabra felicidades vale y aquí tengo este poquete veis para ahora aquí la tarta la vamos a cubrir con chocolate por arriba vamos a coger un poquito más y vamos a echar chocolate vamos a intentar dejarla todo lo lisa que podamos ya sabemos que el chocolate se trabaja muy difícil no queda igual que una nata no queda igual que un merengue por supuesto queda más difícil de estirar por decirlo de alguna manera pero bueno en lo que cabe vamos a intentar darle todo lo que podamos la firmeza y estirarlo bien lisa todo lo que podamos vale así que vamos a estar llevándolo hasta las orillas y estirando vale me siento como si estuvierais aquí conmigo de verdad no os enfadéis porque repita la palabra vale de verdad es que es como si fuera que estáis aquí en la cocina conmigo y yo os estoy explicando las cosas y os digo mira ve así queda de esta manera vale tú hazlo así no es porque Dios quiera ser cansina ni quiera repetiros las palabras ni os trato de tontas como me van diciendo por ahí no ni pensarlo yo nunca nunca os faltaría el respeto a todas las que me veis yo os estoy agradecidas a todas ¿por qué? porque me apoyáis me dais ánimos para todas las personas que se meten conmigo y que me insultan yo nunca nunca os faltaría el respeto de verdad yo solamente quiero enseñaros lo mejor posible mis recetas y mis tartas de verdad de corazón que os lo digo nunca jamás en la vida os faltaría el respeto nunca sí que soy a lo mejor cansina de repetir la misma palabra pero bueno a ver es que ya una persona cuando es así tampoco la podemos cambiar de la noche a la mañana yo tengo ya 51 años y a mí pues ya no me va a cambiar nadie vale bueno más o menos la tenemos lisita vale es que ya os digo el chocolate cuesta mucho más de alisar que cualquier otro tipo de tarta vale mirad veis ahora voy a coger me la voy a poner ahí a un ladito voy a coger mi crema pastelera que por eso le he metido la varilla para para menearla y aquí voy a agregar chocolate para hacer los laos vale ahí vamos a agregarle una cucharada de chocolate y otra cucharada así con la espátula de chocolate vale ahí esto lo vamos a remover y esto es como si fuera bueno como si fuera no que lo es una crema de chocolate pero crema pastelera de chocolate vamos a remover y ahora cuando lo tengamos un poquito bien movido vamos a agregar un pelín más hasta que veamos la consistencia que nosotros queremos vale pero me gusta primero removerlo bien suelto la mezcla que se queda entre las varillas vale así y ahora vuelvo a agregar un poquito más esto es hasta que nosotros veamos que se queda consistente para hacer los bordes de al lado porque hacer un chocolatito tan blando pues nos va a costar más claro este chocolate es demasiado blando para ponerlo para decorar por el lado vale entonces hay que buscar la textura con la crema pastelera entonces removemos removemos hasta que la tengamos y una vez que la tengamos la vamos a meter en una manga pastelera vale expulsamos y ya veis claro cambia de color por supuesto pero queda también una cremita mirar que cosa tan divina vale pues con esto vamos a decorar nuestra tarta voy a buscar una manga pastelera que se me ha olvidado preparármela aquí pero no tardo nada en coger mi manga pastelera mirad veis que consistente queda voy a por la manga pastelera bueno mirad he puesto la boquilla 1M que sabéis que me encanta porque hace rosetones hace vamos esta boquilla toda repostera la tendría que tener vale pues ahora vamos a hacer pues eso los típicos rosetones así por toda la tarta ya os digo que el primer chocolate queda muy blandito pero es que con la nutella con los bombones es mejor que quede blandito vale a ver la espátula que la quite y así bueno ahora os lo enchufo más de cerca como yo digo el teléfono vale veis los rosetones que bonitos quedan a ver como lo tenía para que podáis seguir viendo vale voy a recargar mi manga pastelera otra vez y seguimos bueno mirad como queda vale he hecho unos rosetones por ahí también por arriba ahora pondré la palabra felicidades veis los rosetones por los lados también y ahora pondré la palabra felicidades con la crema pastelera que habíamos guardado bueno ahora os lo voy a enseñar porque Dendai pues no lo veis bueno como he dicho como he dicho que nuestra tarta era de cerrero roche porque dentro lleva bombones ahora para adornarla vamos a utilizar cerrero roche vale y pues lo vamos a poner donde nosotros creamos más conveniente vale lo voy a poner ahí en las esquinitas así que eso es la decoración es a vuestro gusto es a vuestro gusto y ahora voy a seguir decorando vale voy a poner otros dos aquí y así mira con esta manguita pastelera voy a hacer como un corazoncito aquí aprieto es una pena que no pueda poner la cámara colgada desde arriba porque lo veríais mejor pero ya os digo que es que en mi cocina no tengo nada para colgar desde aquí arriba entonces tenéis que mirarlo así de ladito pero bueno ahora os lo voy a enseñar y no pasa nada vamos a pelar otro bomboncito aquí ¿por qué hago este tipo de chocolate? porque la persona que se va a comer esta tarta no le gusta la nata y le sienta mal aunque sea vegetal entonces pues una tarta sin nata mirad ay que se me resbala el trípode ¿veis? queda muy cuca voy a echarle ahora un poquito de algo más de bolitas y cositas y ahora os la enseño cuando ya esté terminadita del todo ¿vale? ya veis que fácil que es y que rica va a quedar bueno mirad con bolitas de estas que todo el mundo tenemos ¿veis? tengo de esas tengo de esas pues le he puesto unas bolitas para terminar la decoración y mirad que bonita que queda ya os digo que vosotros veis no sé cómo ponerla jolín ahí ya os digo que vosotros veis la letra al revés porque sabéis que le doy la vuelta al móvil ¿vale? mirad que tarta tan bonita que queda podéis ponerle más adorno lo que queráis pero os digo una cosa el chocolate no admite según qué tipo de adornos por ejemplo oblea no admite por eso no le voy a poner mariposas con oblea porque la oblea se pone como blanda y se quita la forma ¿vale? y el chocolate le da color a la oblea es decir si tú pones una mariposita de oblea comestible va a perder hasta el color la mariposita se va a quedar ahí como muy mojadita vamos el chocolate es moja tienes que poner adornos bolitas y cosas de esas que no pierdan el color ¿vale? pues nada yo me quedo con mi tartita de chocolate ¿vale? ya tenéis otro vídeo más en mi canal youtube dulcearte julia espero que os haya gustado mi tutorial de hoy ya sabéis que yo muy contenta si tenéis alguna pregunta me preguntáis y ya sabéis que yo os voy respondiendo poco a poco ¿vale cariño? os dedico a todos mis vídeos tanto chicos como chicas y nos vemos en el próximo vídeo tutorial ¿vale? venga un besazo para todos nos vemos y yo me quedo con mi tartita hasta el próximo vídeo chao